Asesores de todos los grupos parlamentarios protestaron a las puertas del Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados por el incumplimiento del contrato laboral. Nos quieren liquidar el 31 de mayo cuando nuestros contratos son hasta el 31 de agosto, esos tres meses nos lo quieren dar de liquidación, cuando es nuestro propio trabajo, dijo un asesor. Dijeron que son al menos 1.500 asesores de las ocho bancadas que fueron informados de la conclusión de sus labores el próximo 31 de mayo y no al final de la legislatura. Es una petición de derecho, es una petición de dignidad de los asesores. «Somos la espalda de los diputados federales, el trabajo de las comisiones solo se logra a través de los asesores, la redacción de iniciativas y discurso solo se logra a través de los asesores», apuntó Alejandro Núñez, asesor del PRI. Mientras se realizaba la protesta al interior del Salón, algunos diputados se solidarizaron con los trabajadores. «Respaldar en todo momento, con justa razón, a nuestros trabajadores, esas personas que ayudan continuamente a su diputado para que brille, para que hable, algunos hasta les hacen la chamba». Omar Noé Bernardino, diputado del Partido Verde, la priista, Paz Quiñones, se interpuso en el camino del perredista, Helio Bocanegra, cuando no se le dio el uso de la palabra e intentó subir a tribuna. Afuera se formó una comisión de asesores para reunirse con representantes de la Junta de Coordinación Política, pero no fue atendida. La protesta, acompañada de pancartas, se extendió a los pasillos y las diferentes entradas al Salón de Plenos. El secretario general de la Cámara de Diputados, Mauricio Fara, argumentó que ante la próxima conclusión del periodo de sensiones y de la legislatura, se decidió rescindir el contrato de manera anticipada. Como todas las legislaturas hay una terminación anticipada de los honorarios. La Cámara les va a apoyar, como también se ha venido haciendo, con tres meses, de tres a cinco meses, como si fuera una terminación en términos de ley, señaló Mauricio Fara, secretario general de la Cámara de Diputados. «Te puede interesar, diputados aprueban proyecto de ley para eliminar el fuero», incluido el presidente con información de Héctor Guerrero, LLH.